¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bien, como estoy un poquito cansado del tema de lesiones No doy el parte médico porque ya lo conocéis Y bueno, simplemente ha ido la semana, una semana corta Cambia un poco, hemos cambiado el final de la semana Por el hecho de poder traer a Nico Y que llegase para un entrenamiento por lo menos Teníamos la programación de entrenar esta mañana Y descansar esta tarde Pero bueno, como necesito por lo menos que haga un entrenamiento Pues lo hemos cambiado Y bueno, preparando el partido Posiblemente contra el mejor equipo de toda la liga Está jugando a un grandísimo nivel Tanto defensivamente muy intenso Mucho trabajo físico y mucho trabajo táctico Y luego un ataque con mucho talento De gente jovencita pero también de gente veterana Que les da un plus de calidad De solidaridad al equipo que creo que es fundamental Y bueno, intentando seguir en nuestra línea de trabajo defensivo Que es lo que nos está dando fruto Sobre todo pensando que al no tener a Luis Tiene que ser nuestro baluarte más que nunca El trabajo defensivo Y en eso hemos pasado la semana ¿Te cambió mucho el equipo sin Luis? Sí, totalmente En cuanto a todo Ya si nosotros teníamos un déficit de anotación Desde la marcha de Kelsey Aunque éramos bastante mejor equipos desde su marcha Ahora nos costaba más anotar Y sobre todo, bueno Yo creo que la rotura fibrilar La tuvimos en el carácter Porque ese era el hombre que en cancha Que te arrastraba en cuanto a carácter Y eso lo resentimos Y lo sentimos el otro día El partido contra Forno Chan Has comentado que este posiblemente es el mejor equipo que hay en la línea Como el Fuenlabrada que viene ¿Cómo lo afrontáis vosotros? ¿Posibilidades que hay que tener de retirar la victoria en casa? Bueno, nosotros tenemos una cosa clara Que es, si nosotros estamos todos Y jugando al nivel que estábamos jugando Podríamos ganar a cualquiera Podríamos perder contra cualquiera también Pero podíamos ganar a Fuenlabrada sin ningún problema Son una extrañería Vamos a ver si somos capaces De que jugadores tienen que dar un paso hacia adelante Para poder ganar a Fuenlabrada Porque no podemos pensar Que ahora va a llegar con un solo entrenamiento Nico Rakosevic Y nos va a solucionar la papeleta Entonces, bueno, vamos a ver En eso estamos Y quizás está pesando eso demasiado Al principio de temporada Hasta yo mismo pusimos la etiqueta De que podíamos ser favoritos Estamos más lejos de la realidad Pero sí pensando en poco animar al público Pero ahora hay que ser conscientes De quiénes somos Y dónde estamos Ese cartel de favoritos Ya entre vosotros hoy me lo quito Me lo quito Y ahora vamos a afrontar partido a partido Y a ver A intentar recuperar a Luis cuanto antes Recuperar a Monti cuanto antes A Abier Carter Que también está lesionado cuanto antes Y poder seguir siendo competitivo Como hemos sido desde la llegada de Montañana ¿Nicolas viene por la lesión de Parejo? Ya estaba previsto que viera No, no, no Viene por la lesión de Luis Parejo Porque estamos muebles, claro Contando además que uno de los jugadores Viene de Plasencia Y viene tres veces a la semana ¿Cómo ha digerido el Rondillo Sobre todo el jugo de Zornocha? Bueno, yo sabía Mira, Zornocha no es peor equipo que nosotros Para nada Y me pongo a discutir con quien sea Jugador por jugador No es peor equipo que nosotros Si Zornocha no hubiera tenido La cantidad de lesiones que ha tenido Podría estar perfectamente Tres puestos más arriba Con tres partidos más Dos o tres partidos más Lo que pasa es que nosotros nos creamos Una serie de expectativas en un principio Que desde luego no se asustan A la realidad hoy del equipo Pero bueno, no pasa nada Siempre sienta mal Porque Tenemos una tendencia al derrotismo En orden Somos el mismo equipo que estaba trabajando Hace una semana Que si hubiera ganado Hubiéramos estado segundos en la clasificación El mismo equipo Pero al perder Está todo tan igualado Que te pones quinto o sexto Entonces, como ya la experiencia me dice Que no hay que pegar Tiros al aire Para matar a nadie Pues hay que tener calma No pasa nada Nosotros llevamos muy al límite Sin Luis Pero en contra Zornocha O contra Scatuar Cuando vayamos a jugar ahí Entonces Sienta mal Claro Todo el mundo quiere ganar Porque estábamos jugando a buen nivel Y era ponerte segundo Bueno, no ha podido ser Vamos a tener calma ¿De qué ganas con Nicola y lo pierdes? Con la marcha de parejo Pierdo Intensidad Carácter Calidad Carisma Y con la Llegada de Rakosevic Tengo que verle Entrenar Tengo que adaptarle al grupo Pero evidentemente Él es un tirador Es un anotador Sé que Tiene un carácter ganador Bueno A ver si Es capaz de De aportar al equipo Poco a poco No le vamos a pedir desde el primer día Esto es un Cuando se trae un jugador Necesita un periodo de adaptación Y sobre todo Con saliendo La edad que tiene ¿No? Si tiene un tío Como montañana Pues a los tres días Se adapta Bueno Necesitará un poquito más Un poquito más De tiempo ¿Y Bler Cero puntos en otro día? Cuando no está Un cárter Bien Está Bler Es algo Es algo Javier Que es el mismo tema De lo de la lesión Es algo que vamos a arrastrar Todo el año Jugadores Que por su forma De entender el juego Por su Poca experiencia En España Por una serie De situaciones Un día es capaz De hacerte 15 Y otro día Hacerte 0 Y hacer menos 3 Bueno Pues Vamos a intentar Ayudarle Porque lo necesitamos Nosotros no somos un equipo Ahora mismo Que podamos prescindir De nuestro De un jugador americano Y que hemos prescindido Javier Cárter Está haciendo un esfuerzo Grande de adaptación Y a ver si somos capaces De que De que De que Sume Los 16 minutos De los días De Javi Quiere decir que Está mejor O que tiene que jugar Más De Cárter No Solo tuvo una sesión De entrenamiento Antes del partido Y está Un poquito mejor Lo que pasa es que No está a tope físicamente Pero sí Sí que nos tiene que ayudar Nos tiene que ayudar Sobre todo A nivel físico ¿Cómo es Con directo Que es el Equipo de ¿Cuál El líder? Pues muy Muy sobrio Porque Está muy bien atrás Está muy bien adelante Juega Muy disciplinado Mucha velocidad De ejecución Con los roles Muy Muy definidos La marcha de Mena Pensé que le ibas a hacer Más daño No la he hecho tanto Porque Álvaro Lobo Me dio el otro día Contra el Guadalajara Es un partidazo Estuvo A muy buen nivel Gente Los veteranos Tienen un gran conocimiento Del juego Y luego Los chicos jóvenes Son talentosos Son físicos Roland Smith Está jugando Un nivel ahora Tremendo Y Es un equipo muy grande Te quito la etiqueta De favorito Pero Aquello Sigue en la opción Intacta Una cosa Que yo me quite La etiqueta De favorito Y otra cosa Es que yo No aspire A lo máximo Pero evidentemente Ahora Con las circunstancias Que estamos pasando Más desde la humildad Será mejor Para todos Bueno El camino Va a ser un poquito No tarde Bueno Posiblemente Hombre No soy estúpido Nosotros tenemos mañana Fue en la grada Si perdemos Quedar primero Pues es más que complicado Vamos ganando Es muy difícil Porque ellos están jugando A mucho nivel Lo que tenemos que aspirar Es a seguir jugando Como estamos jugando Y sumar un poquito más Pues ya te digo O sea No somos los mismos Que ganamos a Prats Que ganamos a Palma O sea El mismo equipo Y ahora necesitamos Con la marcha de Luis Con la pérdida de Luis Dar un saltito más Porque nos hemos quedado cortos ¿Y este que ha fallado? Todo este idioma Que te tenía escrito No sé cómo están Estando en temporada No, nada 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 que no supiera Que pudiera pasar Cuando tú te riesgas A fichar a gente joven Sabes que Puede pasar Que alguien Después te va a adaptarse O menos Todos teníamos jugadores Muy jóvenes Y no todos Se han adaptado Al juego Como nosotros esperábamos Pero claro Eso es lo Es lo normal O sea No es nada Que me pueda Que me sorprenda Ya he dicho Que Esta liga La dominan La gente veterana Aunque estén arriba Los dos equipos De Prat Y Fuenlabrada Evidentemente Tienen el talento De equipos ACB De jóvenes Promesas ACB Pero tienen los veteranos Que les dan La solidez suficiente Para competir ¿No me ha sorprendido El palma No Estarán arriba Al final Palma ya ha fichado Añeter de Cruz O sea que Al final Se reforzarán Y estarán Estarán arriba Estarán arriba Bueno Nos quedaba Nos quedaba más chulo ¿No? A pelear Por estar lo más arriba posible Y a ver cómo vienen Los play-offs Otra cosa es que Un gancho Una racha Tremenda de victorias Y falle Fuenlabrada Pero claro Dependemos de que falle Fuenlabrada De que falle Guadalajara No pasa nada Y en el tema del fichaje Con los dos que has hecho ¿No finalmente termina Hacen volado O sea ¿No ha dicho Bueno Eso Yo Lo primero que quiero es Que la gente que tenga suma Si la gente que tengo Suma Pues Sin problema Y Como sé dónde estoy Y sé Las dificultades económicas Por las que estamos pasando No seré yo El que ponga Un compromiso económico Nunca Al club de mi De mi casa Pero bueno Vamos a ver Si necesito que la gente Que esté aquí responda Que hasta ahora En la medida De cada uno De sus posibilidades Más o menos Lo he ido haciendo ¿Alguna cosa más?